¿Qué es la legislatura en Guipúzcoa? Llevamos varios años y nos está dando estabilidad, tanto en las instituciones locales, forales, incluso a nivel de gobierno vasco, que es el acuerdo entre Gelsales y los socialistas vascos. ¿Cuál sería tu valoración de lo que ha sido, sobre todo esta última etapa, estos últimos tres años y medio, cuatro años de legislatura, de ese gobierno que habéis conformado entre el PNV y el Partido Socialista? Sí, tú lo has definido perfectamente. Hemos hecho un gobierno-coalición donde efectivamente la estabilidad era uno de los valores importantes y máxime esta legislatura ha sido muy especial. Estamos sufriendo todavía las consecuencias de la pandemia. Cuando salíamos de la pandemia y parecía que podíamos tener una recuperación económica, después de la crisis que habíamos vivido, la crisis sanitaria y económica, consecuencia de la pandemia, pues ahora hemos tenido, estamos sufriendo una invasión en el centro de Europa, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, de Putin. Y la verdad se ha dicho que está siendo una legislatura convulsa en ese sentido. Pero dicho esto, la valoración es muy positiva porque efectivamente, además de la estabilidad, a pesar de todos estos problemas, nos ha permitido cumplir razonablemente todo el programa que pactamos y todo el acuerdo de gobierno que pactamos hace escasamente tres años y medio. Es verdad que estamos ya a final de la legislatura y vamos a tener que revalorarnos otra vez la confianza de los ciudadanos. Pero yo creo que la valoración es muy positiva. Y considero que es muy positiva porque hemos afianzado determinadas políticas. Partimos de que, a pesar de la situación, estamos teniendo los mayores presupuestos de la historia de esta institución. Este año, bueno, el próximo año, 2023, vamos a tener un presupuesto que va a ser de 1.129 millones de euros y afianzando las políticas sociales que son el 50% del presupuesto foral. Y también dando impulso económico y fiscal para aquellas capas de la sociedad más vulnerables que peor lo están pasando en esta crisis. Y sobre todo lo que hemos hecho es, a diferencia de la legislatura anterior que veníamos de la legislatura, los cuatro años de Bildu, que fueron un retroceso importantísimo para este territorio, donde nos puso ante la antesala de tener que dar un vuelco importante a todas aquellas rémoras que nos había dejado Bildu. Estos cuatro años siguientes han sido, precisamente, mirando a futuro Gipuzcoa y yo creo que lo estamos consiguiendo. Acuérdate de que, y hablando de mi área, tuvimos que resolver el problema de los residuos, que era el mayor problema que teníamos en el territorio desde el punto de vista medioambiental. Ese tema ya está resuelto y está siendo una legislatura en la que ya estamos posicionándonos, aprovechando también todas esas políticas que tenemos que impulsar en la lucha contra el cambio climático, usando la transición energética, la economía circular. Es decir, resolver los problemas del pasado y poner, mirando a futuro, el territorio y, sobre todo, pensando en la ciudadanía. Y que, bueno, con los datos macroeconómicos de la legislatura están siendo buenos, ¿no? Un paro por debajo del 7%. No cabe decir que no hay incertidumbre, que lo hay. Hay que estar, ojo, habitual, pero hemos puesto todo el esfuerzo fiscal, todo el esfuerzo presupuestario, precisamente pensando en que, bueno, pues aquellas ciudadanos y aquellas familias que están pasando dificultades tengan los recursos suficientes para hacer frente a esta situación. Somos sensibles y, por tanto, y perdona que me haya extendido un poco, pero me parecía que contextualizar era importante una valoración muy positiva. Yo suelo decir que es un notable alto. Igual, hablar de uno mismo y ponerse la nota a uno mismo, pues a veces es difícil. Pero lo resumo fácilmente. Si cogemos el acuerdo de gobierno, cogemos el programa electoral socialista y vemos el grado de cumplimiento, yo te diría que es posible al 100%. Así es, así es. Vamos a centrarnos un poco en lo que es, bueno, un poco el objetivo que el Partido Socialista de Guipúzcoa o las estrategias o los, digamos, un poco las metas que os habéis marcado de cara a mayo, ¿no? Vienen elecciones importantes, vienen las elecciones municipales y luego, digamos, las forales de la diputación. Que así, viendo un poco los datos que manecen, ¿qué objetivos marcáis de cara a mayo? Es decir, un poco, ¿tenéis algún tipo de objetivos prioritarios de cara a mantener ciertos consistorios, lograr un número de votos, lograr un porcentaje mayor de apoyo electoral? Un poco, ¿qué os habéis marcado a nivel interno en Guipúzcoa de cara a mayo del 2023? Sí, efectivamente. Son las elecciones seguramente más importantes también para el Partido Socialista, ¿no? Sabes que somos un partido con vocación municipal y por extensión también foral. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo porque somos las instituciones más cercanas a la ciudadanía. Creo que cuando ha habido dificultades y por eso toca pandemia, la situación que hemos subido con, estamos sufriendo con el tema de la inflación, el tomar decisiones que afectan a la población más vulnerable, creo que ahí hemos marcado un estilo de gobierno diferente a otros, ¿no? Nuestros alcaldes han sido punta de lanza y, pensando en mayo, todos los alcaldes que tenemos en el territorio, que son nuestros alcaldes, van a repetir todos, ¿no? Van a repetir todos en las próximas elecciones. ¿Por qué? Pues precisamente porque somos un partido que efectivamente queremos transformar las sociedades, de las instituciones, pero lo queremos hacer desde la cercanía y de la colaboración con la ciudadanía. Por lo tanto, somos un equipo de gobierno, un partido donde tenemos muy consolidados a nuestros alcaldes, ¿no? Para la diputación también vamos a repetir, en este caso voy a ser yo el candidato, pero pensando básicamente en lo que te decía antes, ¿no? Llevar un programa donde las políticas sociales, y si es un compromiso que tenemos con la ciudadanía y así lo vamos a plasmar en nuestro programa electoral, que mínimo el 50% del presupuesto de la diputación foral será, bueno, si gobernamos los socialistas, será para políticas sociales. Y evidentemente afianzando lo que es la recuperación económica y sobre todo, como te decía antes, pensando en las políticas de futuro. Ahí está la lucha contra el cambio climático, ahí están todos los programas y proyectos que tenemos que hacer para que nuestros mayores tengan las mejores condiciones de vida futuro, más autónomas que nunca, y en ese sentido, pues todos los programas del envejecimiento tienen que ser prioridad también para nosotros. Y por supuesto, todo lo que son el emprendimiento, las políticas económicas, la innovación, y que nuestros jóvenes y nuestros talentos permanezcan en el territorio. Creo que ahí tenemos una deuda pendiente con nuestros jóvenes. Les educamos bien, os educan bien, hacen un esfuerzo enorme por tener la mejor formación de la historia, pero luego les tenemos que dar las oportunidades adecuadas. Y las oportunidades no solamente es ofrecerles un puesto de trabajo, sino ofrecerles un puesto de trabajo acorde a su formación y a sus necesidades, y dos, que se hagan con total y absoluta dignidad, en el punto de vista salarial, económico y de condiciones. Y ahí también quiero recordar que ahí también hemos marcado la diferencia a los socialistas vascos y los socialistas vascos, que es hacer frente y hacer un cambio de la reforma laboral, que ha supuesto ni más ni menos que más del 50% de los contratos nuevos que se realicen sean fijos, y eso afecta directamente a los jóvenes. Por cierto, con escasa o nula ayuda de los partidos nacionalistas, tanto BITU como PNV, que en este tema votaron en contra. Por tanto, esto también hay que recordar a la ciudadanía. Cuando gobernamos los socialistas lo hacemos de una forma muy diferente, lo hacemos con una enorme sensibilidad, sean en temas de educación, sean en temas de sanidad, sean en temas de transporte, donde efectivamente la prioridad social, la prioridad de la defensa de las personas que más lo necesitan, está muy por encima de otras consideraciones territoriales, identitarias, etc. Y luego, una cosa muy importante y que yo no me cansaré de repetir, nosotros no queremos cambiar la sociedad institucional, queremos que se respete como es, y es una sociedad absolutamente plural, y esa pluralidad solo lo garantiza el Partido Socialista en los gobiernos. Y eso, me vas a permitir, Iñaki, perdona que te lo diga así, no me cansaré de repetir. Como Partido Socialista, y como te he dicho antes, y aspiramos, como tú me decías, ¿a qué aspiramos? Evidentemente aspiramos a mejorar nuestros resultados, creo que tenemos muy buenas perspectivas, precisamente porque hemos cumplido lo que decimos. La nuestra sí es palabra de Vasco. La nuestra sí es palabra de Vasco. Y por eso te decía que si cogemos el acuerdo de gobierno, el programa de gobierno socialista, veremos que se ha cumplido todas y cada una de las, bueno, de los proyectos y de las propuestas que hicimos. Lo que queremos es afianzar y poner Ripuzkoa pensando en el futuro, y como te decía, garantizar una vida digna para nuestros mayores, garantizar a nuestro talento, a nosotros, un futuro en nuestro territorio, y por supuesto afianzar una sociedad plural, y que se respete a los diputados y diputuanas tal y como somos. Vamos a hacer un par de preguntas más interesantes. La siguiente yo creo que es uno de los puntos más importantes, y además va a estar en manos del Partido Socialista. Las encuestas, desde hace años diría yo, pero especialmente en estas sí que es verdad, que están dando, digamos, una pugna en el primer puesto, para decirlo de alguna manera, en Ripuzkoa, entre el Partido Nacionalista Vasco, entre el PNV y Bildu. Más o menos sí es que se ve que son dos partidos que están ahora mismo con una fuerza relevante, pero también las encuestas coinciden en que los gobiernos, porque una cosa es ganar y otra cosa es gobernar, van a estar sobre todo, la llave de los gobiernos o de la gobernabilidad lo va a tener el Partido Socialista. Hay, bueno, puede haber dos disyuntivas. Por un lado, que el Partido Socialista de Ripuzkoa tenga una línea continuista de lo que viene siendo un acuerdo de gobierno que en los últimos años ha dado, creo yo, un buen resultado de estabilidad. Un gobierno PNV-Partido Socialista que ha estado, un gobierno vasco, en diputaciones, ha estado en muchos ayuntamientos, o la posibilidad, digamos, de un cambio de estrategia, un cambio de socios que llevaría, digamos, a un acuerdo más de tipo de izquierda, que sería Partido Socialista con Bildu y Podemos. Y no sé si esas decisiones, digamos, hay alguna línea ya, alguna decisión, alguna tendencia ya tomada de qué es lo que podría pasar, o, visto luego los resultados en mayo, es cuando el Partido Socialista decidiría, bueno, oye, pues voy a seguir apostando por un gobierno con el Partido Nacionalista Vasco, o voy a abrir la puerta a negociar otro tipo de gobiernos con, digamos, nuevos o un poco partidos más de índole de izquierdas, con Bildu, con Podemos. ¿Eso cómo lo estáis afrontando a nivel del Partido Socialista de Ripuzkoa? Bueno, voy a empezar por la última parte, lo has definido perfectamente, en qué está el Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista está y vamos a, precisamente estos días estamos presentando las líneas programáticas que queremos impulsar. No hemos cerrado el programa electoral por una sencilla razón. Vamos a abrir cuatro mesas de diálogo con la ciudadanía de Ripuzkoa. Tenemos unas líneas programáticas que ya le estamos presentando, pero queremos tener un acuerdo en todo lo que son políticas sociales, queremos tener un acuerdo en economía y empleo, queremos tener un acuerdo en sostenibilidad y queremos tener un acuerdo en lo que es cultura y la pluralidad de la sociedad guipuzkoa. Esas cuatro mesas las vamos a impulsar y las vamos a contrastar con la sociedad guipuzkoa. Las vamos a hacer en enero y en enero vamos a tener, enero, febrero, y para el mes de marzo, abril, cerraremos nuestro programa electoral. El primer acuerdo que queremos establecer es precisamente ese, lo que hemos llamado un acuerdo por una guipuzkoa eficaz, pero pensando en esos cuatro ámbitos que nos parece que son fundamentales. Surgirán más, porque ya sabes que hay muchas políticas transversales y evidentemente tendremos que llegar a, bueno, lo que llamamos acuerdo con la ciudadanía, o por lo menos tener un programa electoral. Te lo decía también lo que pasó en la legislatura anterior y lo que ha pasado en esta. Nosotros estamos por cumplir nuestro programa electoral. Nosotros, cuando hicimos el pacto para esta última legislatura, bueno, pues pusimos encima de la mesa nuestro programa de gobierno y evidentemente, cuando negociamos con este caso, con el Partido Nacionalista Vasco, la verdad es que el 95% del acuerdo de gobierno coincide plenamente con el programa electoral que presenta el Partido Socialista. Por lo tanto, fue relativamente fácil llegar a un acuerdo en ese sentido. Y visto el grado del cumplimiento, pues evidentemente estamos muy satisfechos como ha ido esta legislatura y además ha sido difícil en cuanto a que ha habido pandemia y ha habido esta invasión de Ucrania que todavía no ha terminado ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, el grado del cumplimiento y el crecimiento que ha habido, por ejemplo, en el presupuesto foral, evidentemente es por impulso del Partido Socialista. Ya te digo yo que el PNU solo tiene muchas ganas de crecer muchos de los presupuestos. Eso ha sido de impulso, un presupuesto inversor expansivo y garantizando las políticas sociales, evidentemente, es programa socialdemócrata y del Partido Socialista. ¿A qué aspiramos? Que en el futuro siga siendo lo mismo. Que esos sean los ejes centrales de la acción política. ¿Con quién lo haremos? Primero, tenemos que medir las fuerzas que tenemos cada uno de nosotros. Por eso, yo sí estoy por romper la dicotomía. Esto no es... Yo lo decía hace poco, los ciudadanos de Ipuzcuana no están condenados a elegir entre un nacionalista y otro nacionalista más radical. Por eso, nuestro acuerdo es con la sociedad Ipuzcuana. Respétese a la sociedad Ipuzcuana y la pluralidad de la sociedad Ipuzcuana y eso solamente lo garantiza el Partido Socialista y que el Partido Socialista lidere los gobiernos. Por lo tanto, yo a eso aspiro. Luego nuestros ciudadanos nos pondrán donde nos pongan. Pero lo que sí podemos presentar, por eso te decía, que nosotros repetimos con todos los alcaldes que en estos momentos están ejerciendo el Partido Socialista, nosotros no tenemos ninguna necesidad de cambiar porque no se ha quemado ninguno de estos alcaldes. No se ha quemado. ¿Por qué no se ha quemado? Porque desde el primer momento cuando hay dificultades se ponen a pie de obra y se ponen a tomar decisiones. Y por eso esa es la garantía que tenemos en la ciudadanía Ipuzcuana. Yo a lo que aspiro es que la ciudadanía nos reconozca por lo menos esa sinceridad, esa labor, esa honestidad en la acción política y por lo tanto, yo eso es lo que aspiro. Luego, decidiremos al día siguiente. Efectivamente, aquí no se empiecen las preguntas a nadie. Todos son actores políticos legítimos y máxime cuando ya no hay violencia y cuando hace 11 años que ya no hay terrorismo en este territorio. Es verdad, es verdad y tampoco lo voy a negar, que algunos todavía tienen que hacer un recorrido ético y mientras no hagan ese recorrido ético algunos estables permanentes serán difíciles de obtener. Pero acuerdos puntuales todos con todos los estamos haciendo. Siempre pensando en para qué y en el para quién. Y en ese sentido el Partido Socialista lo tiene claro y sobre todo lo que te decía, de aquí, enero, febrero, marzo, será un contraste con la ciudadanía en esos cuatro foros y mesas que queremos establecer con distintos agentes, la ciudadanía en general, vamos a hacer un programa absolutamente abierto y en abril lo presentaremos ya cerrado evidentemente a toda la ciudadanía en el diputuano y esperamos obtener el máximo apoyo posible. Que seremos determinantes, estoy seguro, pero yo espero que seamos cada vez más determinantes y precisamente lo que apelo es a esa ciudadanía en el diputuano esa ciudadanía que no piensa exclusivamente en temas identitarios sino los problemas de verdad, aquello que decíamos de vamos a tener un ejercicio de un compromiso, vamos a pelear por unos empleos dignos, vamos a pelear porque el talento diputuano se quede en el territorio, etcétera, etcétera. Vamos a una sociedad mejor, más solidaria, de más justicia social, más igualitaria y en ese sentido yo creo que esos son los valores verdaderamente que son de la ciudadanía y cultural. No tanto el si soy yo más radical, nacionalista, independentista, que son temas que yo creo que cada vez interesan menos y en un mundo como este donde está afectado por problemas que son universales, yo lo reparto socialista la garantía, no perdamos el tiempo en determinadas cuestiones que no conducen a ningún sitio y sí que hagamos todo el esfuerzo posible para afrontar los retos del futuro como tiene que hacerse y evidentemente como te decía lo primero pacta con la ciudadanía. Muy bien, José Ignacio. Vamos a ir terminando con una pregunta que tiene que ver algo más con digamos con la política nacional. Vamos a salir un poco de Guipuzcoa. Bueno, estamos viendo creo que coincidirás conmigo últimamente lo que es dentro de la vida política un poco la tortilla ha dado la vuelta en qué sentido de que en Euskadi en Guipuzcoa también yo creo que dentro de las dificultades que tenemos todos de pandemia de guerra de inflación de problemas económicos problemas sociales pero dentro de eso que está digamos casi en todo el mundo hoy en día el ambiente político que se respira en Guipuzcoa que se respira yo también diría en Euskadi dentro de lo que cabe es más sosegado es un ambiente dentro de lo que cabe más tranquilo más profesional más útil de lo que se está viendo yo creo que a nivel de España a nivel de España estamos viendo mucha polarización mucha tensión no hay más que ver la imagen que da el parlamento digamos las juntas de Guipuzcoa o el parlamento vasco con el ambiente más o menos digamos cordial dentro de lo que cabe y lo que está ocurriendo en España que hay mucha tensión entonces para terminar simplemente desde un punto de vista socialista y de Guipuzcoa una visión de lo que está pasando en España entonces una reflexión a poder ser rápida de cuál es tu opinión de cuál es la de por qué hay esa tensión esa polarización en la vida política española y rápidamente aunque sé que es muy difícil decirlo de una manera rápida cuál es la visión de él como responsable de los socialistas guipuzcoanos de la estrategia que Pedro Sánchez lleva ya ahí también estamos a un año de las elecciones generales de la estrategia que está llevando el partido socialista a nivel de España un poco como veis desde Guipuzcoa la política española y la estrategia de vuestro líder de Pedro Sánchez la que está llevando en España que repito creo que en este caso y antes era justo lo contrario somos en ese caso un ejemplo yo creo un poco en los últimos tiempos de cómo hay que llevar la política y cómo hay que hacer política sin llegar a extremos de insultarse ni polarizar tanto a la sociedad porque eso al final no deja de ser dos bloques uno contra otro que se traslada a la calle al final Sí tú lo has dicho yo como me pides brevedad no me voy a extender demasiado esto daría para mucho ¿verdad? Sí pero sí que es verdad que cuando la derecha española cuando la derecha española está en oposición es cuando se producen momentos de crispación lo paso con Zapatero o incluso los últimos años de Felipe González etcétera quiero decir cuando gobiernan los dos sí somos un partido de gobierno responsable y bueno respetamos lo que son los pactos de estado fundamentales lo hemos hecho siempre con el tema del terrorismo o lo hemos hecho con los pactos fundamentales políticas exteriores etcétera que bueno cuando el partido socialista ha estado en la posición cuando está en el gobierno el PP es un partido que todavía a veces tiene comportamientos absolutamente antidemocráticos y eso decirlo en el año 2022 es a mí personalmente como democrata que soy verdaderamente me produce la verdad es que una sensación triste y a veces hasta de cabreo porque pensaba que estas cosas ya estaban superadas en la derecha española no es homologable con la derecha europea y eso sigue pasando y cuando sale una extrema derecha fuerte como ha salido la de Vox pues evidentemente lo que hay es un sinfín de complejos en la derecha española que bueno pues condiciona y les lleva a marcarle esa agenda no se cuesta permanentemente en contra de cualquier decisión que toma el gobierno de España nos siguen paseando el tema de ETA al partido socialista yo como socialista vasco que a un socialista vasco le digan que llega a pactos con los terroristas pero ¿cómo se atreve? por ponerte un ejemplo y llevamos 11 años sin terrorismo no nos habíamos hartado de decir que sin terrorismo podíamos que hicieran política de verdad pues es lo que estamos haciendo a nivel de España todavía siguen paseando este tema la verdad es que es absolutamente lamentable o que está pasando con el Consejo General del Poder Judicial o que está pasando con cualquier reforma legal que eso se hace bueno en cualquier reforma de ley eso se toma en el Parlamento y para eso hay mayorías ¿qué pasa con las políticas de pactos? evidentemente mayorías absolutas se dan muy pocas veces en la historia es verdad que se han dado a lo largo de la historia de la democracia española pero pactos y política de pactos aquí en el País Vasco y tú lo ponías claramente encima de la mesa resultamos muy acostumbrados a hacer política de pactos entre diferentes y eso es lo que dependemos también nosotros entre diferentes porque la sociedad es diversa la sociedad tiene puntos de vista diferentes lo que tenemos que hacer es confluir en aquellos temas que son verdaderamente importantes que nos hace progresar y que nos hace afrontar los temas de futuro insisto yo creo que esa crispación no es no es fruto no se puede repartir al 50% de responsabilidades que es una responsabilidad en su inmensa mayoría en su inmensa mayoría porque tenemos una derecha española que no es homologable y luego una derecha fascista como es la de Vox de ultraderecha que no es homologable con las derechas democráticas europeas y ahí partimos partimos de ese problema y luego la acción de gobierno es una acción de gobierno de todos los hechos muy valiente muy valiente porque fíjate lo que ha pasado como te decía antes pandemia ha pasado con el tema de las consecuencias de la guerra de Ucrania o la invasión de Ucrania hemos tomado decisiones importantes durante la pandemia y ahí se han demostrado las decisiones que tomaba el PP en la crisis de 2007 2008-2009 que hubo 3 millones de parados más y aquí por ejemplo y solamente voy a poner un ejemplo más que yo en realidad se han tomado decisiones como los ERTE o se han tomado decisiones de apoyo de determinados fiscales presupuestarias etcétera que precisamente lo que han hecho es que se haya hecho un mantenimiento de la economía y sobre todo del empleo y eso ha sido gracias a que se han tomado medidas muy valientes y se están tomando medidas también a nivel europeo con una capacidad de negociación importante como ha sido la excepción ibérica no me voy a extender más pero podríamos hablar de sin fin de acuerdos y de sin fin de medidas que son precisamente pensando en aquellas personas que peor lo pasan y los más vulnerables esto a la derecha le molesta demasiado le molesta demasiado y por eso digo que no están homologados con las democracias con la derecha democrática europea pues José Ignacio Asensio gracias por estar con Guipuzcoa Gaur ha sido un placer tenerte aquí reflexionar sobre la situación política tanto en Guipuzcoa como a nivel estatal y nada empieza lo 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 bueno para vosotros o lo malo es decir las campañas electorales el el convencer y bueno toda la suerte y seguimos en contacto y gracias de parte de toda la comunidad de Guipuzcoa Gaur vamos a seguir José Ignacio si me permites el apunte es lo bueno porque efectivamente cuando estamos durante la legislatura nos toca trabajar intensamente y cumplir aquello que dijimos que íbamos a hacer ahora toca contrastar y toca pensar en el futuro y sobre todo nos toca si ya lo hacemos y yo creo que yo creo que gala de que escucho la ciudadanía ahora tenemos que escuchar sobremanera y tenemos que contrastar con ellos empieza luego vale vamos a seguir cargasco cargasco salí venga vamos a seguir agur chau 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 Gracias.